que ver con la alimentación. ¿Cuántas veces nos pasó? Ahí está la tendencia, viste, que todo el mundo quiere comer orgánico, quiere comer cosas que sean biológicas, pero no sabemos muy bien. Y vos sabés que hay unos datos de una organización referida a la alimentación de España que dice que el 67% en este caso de los españoles, que es el segmento de población que se analizó, no encuentra diferencia entre lo sostenible, lo ecológico, lo biológico. Creo que todos nos confundimos con eso. Pensamos que es lo mismo. Así que vamos a compartir esta pequeña placa que tiene un poco separado estas diferentes acepciones de los alimentos. Lo ecológico, que es lo primero que tal vez uno piensa, un alimento ecológico, son aquellos que respetan la etapa de crecimiento como en la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno compra alimentos en una granja, que dicen que son mejores por ahí que de las grandes cadenas, es porque el pollo o en este caso también las verduras, respetan el proceso. Si tarda, no sé, un año en que el pollo sea maduro, bueno, es eso lo que respeta y no a veces cuando tienen químicos también o los tomates, no sé, hay infinidad de alimentos. O sea, le respetan su tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento. Es importante. Después, lo biológico son los productos que llevan una leyenda, muchos alimentos que dicen bio, que se destacan por no contener ningún componente que haya sido alterado. En este caso, por ejemplo, hay veces que se modifican genéticamente para que resalten el color o que sean más grandes. En este caso, respetarían todas estas cosas. Hasta ahí vamos viendo que es algo parecido, pero no son iguales. Lo orgánico es que cumple lo anterior que estábamos viendo, pero que no utiliza ningún químico, ni siquiera el agua tiene ningún químico, sino que además de respetar los procesos biológicos naturales, es con fertilizantes naturales ni nada que tenga que ver con lo químico. Y después, el último es lo sostenible, que no necesariamente los alimentos que sean sostenibles tiene que ver con lo anterior, sino que ahí se prioriza de que justamente sea sostenible y casi siempre es en base a lo económico. Entonces, no siempre que un alimento sea obtenido en base a una técnica sostenible, quita que no tenga alguna alteración genética al alimento o mediante también químicos para acelerar su crecimiento. Y estas son las diferencias que están muy marcadas de cómo se hacen estos alimentos. Y a veces uno piensa que es todo igual, pero no lo es. Es cierto. Y el mensaje que damos, lo importante es alimentarse bien y sobre todo tratar de buscar alimentos que estén en armonía con la naturaleza. Cada vez más. Lo necesitamos por la naturaleza y por nuestro cuerpo también. Ahora que sabemos tantas cosas, es importante alimentarse bien. ¡Vamos!